Le comento que en el marco del 22º Foro de Sao Paulo se ha presentado el libro 35 años del FMLN en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones C del Cónclave. Para ampliarnos establecemos comunicación con Alejandra Arenívar. Buenas noches, adelante con tu informe. Alejandra. Buenas noches, Daniel. Un saludo a toda la audiencia de gente vea a esta hora de la noche. Comentarles que me encuentro en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones donde este día ha dado inicio el Foro de Sao Paulo, donde El Salvador es el anfitrión y en ese sentido se ha presentado hace unos minutos un libro que recoge 35 años de la historia del FMLN y para conocer más detalles está conmigo Nidia Díaz, secretaria de Memoria Histórica. Bienvenida a las cámaras de GEN TV, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la oportunidad que me dan. Bueno, efectivamente hemos presentado el libro de una muestra fotográfica principalmente de los 35 años de lucha, victoria del FMLN. Un libro que nos remonta la memoria a los orígenes, a los antecedentes, a la identidad y luego se va desarrollando, se va empodrando, ¿verdad?, de lo que va a ser el FMLN hasta que llega a convertirse en el Frente y luego todas las etapas que ha atravesado el FMLN hasta llegar al momento en que estamos. Así que la persona que lo va a apreciar, lo va a conocer, va a poder disfrutar de todo lo que ha sido la construcción de las fuerzas revolucionarias en este país, la construcción del Frente Faraundo Martí y, por supuesto, al momento actual, ¿verdad? Para nosotros no puede haber una conciencia si no se sabe a dónde se viene, no se sabe el presente y la proyección de un futuro, ¿verdad? No puede interpretar un presente si no sabe a dónde viene. Entonces, lo que trata este libro es de reafirmar la identidad de lucha del FMLN, toda su lucha y la lucha que seguimos dando. También en la obra, en este libro, pues vemos el trabajo del FMLN y los aportes que ha dado al país. Por supuesto, cómo luchamos contra una dictadura, cómo logramos conquistar el proceso democrático y cómo hemos logrado ir transformando una democracia mucho más integral, donde también sea una democracia social y estamos construyendo también los pilares de una democracia económica. Así que es un libro muy integral que habla del aporte que hemos dado a la transformación de este país y que nuestra lucha no ha sido en vano, sino que tiene una legitimidad, una justificación histórica y de eso se trata, ¿verdad?, de que las nuevas generaciones sigan avanzando, sigan desarrollando la lucha, hasta no descansar, hasta no lograr la felicidad del ser humano que es por lo cual nos organizamos en el Frente Farabundo Martínez. Muchas gracias, secretaria. 35 años de historia del FMLN. Nosotros se lo estaremos llevando mañana de forma completa en las emisiones de nuestro noticiero. Buenas noches.